Con la cámara de Fiorera Ramos y la producción de Gonzalo Matos, estamos con Nicolás Esquenone, recién de incorporación de Liverpool, viniste faltando poco. Sí, llegué faltando la semana previa al campeonato. Y nada, el grupo me recibió muy bien y ahora me sumé al plantel para tratar de que a todos nos vaya de la mejor manera. ¿Cómo estabas en lo físico? Porque ya viniste a un plantel armado que había entrenado. ¿Cómo llegaste tú? Llego en lo físico bien, desde el 2 de enero que me estoy moviendo. Estaba entrenando en un equipo de segunda división para agarrar forma. Pero bueno, en ese sentido estoy bastante bien. Y los dos partidos fuiste al banco, hoy fue tu debut oficial. Entraste en el segundo tiempo allí en un partido que estaba más complicado en la segunda parte que lo que había sido en la primera. Sí, me tocó debutar hoy, partí como si tú estaba complicado, pero no había mucho juego claro que digamos, ya estaba medio enredado. Lamentablemente no lo pudimos empatar. Creo que no se ha hecho un mal partido, pero sí tenemos cosas como mejor. Viste la tarjeta amarilla y yo desde la tribuna aprecié una jugada que no lograste, que fue muy inteligente. Se iba y no pusiste la pierna sobre la derecha, ahí sobre el borde del área. Si lo tocabas te ibas y lo dejaste ir y lo volvió un compañero. Lo llevaste corriendo y fue muy inteligente a tu parte. Sí, no iba a ser lindo un debut con expulsión. Obviamente la amarilla me condicionó y como decís tú, no lo toqué. Es muy difícil porque la adrenalina está a mil y bueno, poder pensar en esos momentos tuviste la claridad justa. Sí, bueno, son circunstancias del partido. Uno cuando le sacan amarillas sabe que queda acondicionado y no puede cortar. En mi caso ahí lo acompañé hasta donde pude sin tocarlo para no cometer el Fauker. Ahí sí era la segunda amarilla, así que sí. Va mejorando el partido partido Liverpool. El resultado no se consigue, no se consigue el gol. Pero creo que tranquiliza un poco que en lo futbolístico se avanza. Sí, de lo que fue el partido del otro día, hoy creo que se ha mejorado un poco. Y estamos trabajando para eso. La idea es seguir mejorando. Pero obviamente los resultados nosotros queremos que lleguen lo antes posible. Sería un rival difícil como defensor. Ha ganado sus dos partidos. El partido es en Berbeder y creo que ya la necesidad de puntos para el Liverpool es imperiosa. Y creo que es un desafío lindo, difícil, pero no imposible. Sí, es un lindo partido. Creo que los dos equipos van a salir a ganar. Obviamente nosotros tenemos, como decís vos, la necesidad de ganar para empezar a sumar de A3 en el campeonato. Sin descuidar también lo que es defensor, la idea futbolística que tiene. Pero nosotros creo que tenemos material para poder conseguir estos puntos. Yo creo que sí. Creo que cuando Liverpool pueda enfocar los dos tiempos como se enfocó hoy en el primero, los resultados vienen tranquilizadoramente. Creo que fue bien marcada la diferencia entre un tiempo y otro. Liverpool fue el protagonista, lo metió abajo de los palos al cerro, tuvo 4 o 5 chances. Y bueno, después en el segundo tiempo no se pudo repetir. Pero el poder lograr la regularidad en eso creo que va a ser muy importante. Sí, creo que si convertíamos uno de los goles, de las chances de goles que tuvimos en el primer tiempo, creo que el partido hubiese terminado de otra manera. Cerro en el primer tiempo casi que ni llegó, llegó esa del gol y Clara creo que otra no tuvo. Nosotros creo que tuvimos tres claras claras, mano a mano y lamentablemente no logramos los goles que nos costó caro. Pero nada de acá es más tratar de mejorar y empezar a sumar detrás. Yo creo que el partido, o sea, estaba claro que el que hacía el gol ganaba, lo hizo Cerro, el Liverpool tuvo más chances y bueno, ganó Cerro porque hizo el gol. Y creo que nada más que eso, si lo hacía el Liverpool los tres puntos estaban ahí acá. Sí, y más que en el segundo tiempo ellos se cerraron atrás, no salieron mucho y acá sí, fue el gol que marcó la diferencia. Bueno, nos veremos el próximo sábado y esperemos que con puntos a nuestro favor. Sí, ojalá así sea para empezar a escalar posiciones en el campeonato. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!